¡Gol! ¡Gol, Dios! ¡Tomen, hijos de puta! ¡Gol! 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 ¡Vamos, L Site! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dios Gutiérrez! ¡Escuchas en su murder! ¡Señoras y señores! ¡Pasa nada! ¡Vamos! a los 22 minutos que lo parió ¡Vamos Rivero! ¡Salvo! Sí, el equipo de Casado que está ganando a los clubes de los acero ¡Gracias!